Música Acá tenemos el primer tirón Una viscachita Ahora hay que ver como la sacamos Con la zaranguita casera que hicimos Había dos viscachitas más Ahí viene la aurora Pero se fueron Vamos a hacer una puertita por acá Bueno, firmo cuando la hayas sacado Acá está la primera viscachita Ahí le hicimos la puertita Y ahí está viniendo la aurora Así que vamos a seguir Bueno, ahora cayó una loica Vamos a llevar el jaulín Para ponerla acá Como que se asustaron Las viscachitas y se fueron Pero ahora van a volver Acá hay una loica Bueno, vamos a buscarla Bueno, vamos a buscarla Se va a ser pelota Bueno, la saco y se la muestro La loica La loica Hermosa Vamos a largar el jaulín Acá hay otra viscachita Se ha alcanzado a capar una Parece que hay una acá Si hay una Ahí se ve Ahora la saco y la mando con la otra Otra viscachita más A plena está la zarandada Conchaladora Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Mi cachita trampera A fulano me había caído Pero no cerró Ahora está la otra Ahí Con las arandas Pero está acá ya trampera Con estas tre alguém Loica Loica Loic Poppy Loica Loic